Vamos a intentar esto y voy a intentar una canción por ahí de un gran compositor español Que me parece muy acorde con este lugar Como sopla el viento en las ventanas Como llueve hoy Como está la calle de vacía Como muere el sol Estos días grises del otoño Me ponen triste Y el calor del fuego de mi hoguera Te recuerdo hoy Te recuerdo hoy Que eres mi vida entera La brisa de primavera La claridad Que sufres cuando me esperas Y miras alas estritas Y que suspiras por mí Los paraguas pasan lentamente Frente a mi balcón Y el reloj se escucha como siempre En el comedor Se han quedado Todos esos nidos De bolondrinas Y sentado al borde de la noche Te recuerdo hoy Te recuerdo hoy Te recuerdo hoy A ti Que eres mi vida entera La brisa de primavera La claridad Que sufres cuando me esperas Y miras alas estrellas Y que suspiras por mí Como sopla el viento A las ventanas Como yo me veo hoy Te recuerdo hoy Gracias por ver el video.